¡Suscríbete al canal! Hola, sí, buenas tardes. Estáis en Radio Hostia, Radio con Maja, ¿os no? Bien, esto está entrando directamente el CRE, lo vamos a parar. Esto que veis aquí es la PCA, el aula de radio y televisión de aquí, de Palomeras Ollidas. Todo esto ha sido construido con los alumnos mal construidos. Básicamente lo que hemos hecho ha sido apilar todo el equipo, el equipamiento. Como lo veis, hay una especie de mesas diseñadas por nosotros que montamos encima de otras mesas. Y ahí están los equipos, montados en alquilado. Detrás de todos los equipos, si os acercáis conmigo, veréis todo lo que hay. Mirad. Si me salís, poco a poco, por aquí hay que entrar un poco... Pero mirad. Todo esto que veis, aquí es donde va reposando todo el cableado. Todos los equipos vuelcan sus cables hacia el bus que yo le llamo. Y aquí vienen todos, absolutamente todos los cables que recorren el estudio. Todos se conectan aquí. Y bueno, esta es la forma de trabajar. Luego, hay unos cables que salen hacia el plató, que son los que vienen a esta zona. Y no hay que hacer nada más. En principio, ya está todo conectado. Solo hay que darle a los botones y empezar a trabajar. Lo único que hay que hacer es conectar cámaras y ya. Si quieres hablo cuando tú me digas. Bien. Este montaje que veis aquí, primero tenemos mesa de mezclas y efectos, que sería la que mezcla las cámaras. Aquí entran tres cámaras. Hay cuatro canales y en uno de ellos ponemos el Croma. El Croma viene del ordenador Mac, que lo lanzamos desde aquí. Lo voy a chuzar. Entonces, esto es un aparato más para utilizar dentro del sistema de radio y televisión. Bueno, ahora mismo se está arrancando, pero esto puede grabar y puede reproducir vídeos que van a salir también en emisión. Y bueno, o sea, nosotros empleamos el ordenador aquí para hacer montaje y también para enviar imágenes al Croma. Bueno, ahora las cámaras se están calentando. Como veis, algunas tienen defectos. Esta hasta que se caliente, pues bueno, son cosas de aquí del instituto. Vamos, no es que sea... A veces los materiales fallan y no podemos repararlos de todo. Pero bueno, dentro de un momentito, en un poquito de calor se ha ajustado. Aquí tenemos las tres cámaras, como veis, mirad. Si miráis aquí, se pueden situar las cámaras donde quieran. Yo me veo a la matriz y digo, cámara 1, al canal 1. Esto es una matriz, o le llaman Pass Panel, ¿vale? Aquí llegan todas las conexiones de las fuentes. Cámaras, fuentes de sonido, mesa de mezclas, mesa de mezclas de micrófono principalmente. Y también la salida de los ordenadores. Llegan aquí, hay ocho canales. Aquí con ocho canales hacemos tele. Ocho entradas. Y luego estas son las salidas que van a los aparatos. ¿A dónde van? Pues todas estas cuatro van a la mesa de mezclas. Y estas vienen al monitor para que se pueda escuchar en el estudio. Y también el monitor para que se puedan visualizar en el estudio. Van al plato. Y otra también viene a los aparatos de medida. Tenemos nuestros aparatos de medida de vídeo para saber si la señal va bien, si se ha bajado, si ha subido. Estos son unos aparatos de medida. Este es un vectroscopio y este es un monitor de onda. En principio para la tele de Tabacanal no se van a necesitar. No es necesario, pero bueno. ¿Cómo se maneja todo esto? Pues esto se maneja, esto es un interruptor que conecta lo que uno quiera. Yo conecto el canal 1 con la entrada 1. Ya está conectado. Canal 2 con entrada 2. Ya está conectado. Canal 3 con 3, que sería este. ¿Vale? A ver. Y este P1, P2, P3. Yo puedo cambiar, por ejemplo, aquí. Y si yo le doy entrada, me ha cambiado. ¿Lo veis? Se cambia la tele. Yo puedo hacer los cambios que yo quiera. Ahora pongo la 1 a la 3. Vamos allá. Vamos a la 3, a ver si dentro. Una a 3. ¿Qué ha pasado? Se apaga. Ahí va. Disculpa. A ver, la 1 a la... Bueno, la 1 la hemos lanzado a la 4. Como veis, aquí está en la 4. La cámara 1 está un poco floja de nivel de luz, pero bueno, ahora la ponemos. La 2, por ejemplo, en vez de lanzarla al 1 la lanzamos al 2. Ahí está. O sea, yo lo que estoy haciendo es interconectar para los monitores. Los monitores tienen la entrada y van a ir a la mesa. Básicamente es darle un poco de flexibilidad. En Tabacanán no es necesario esto. Se deja conectado ya automático porque para lo que hay, las cámaras que sean, simplemente se pone ya todo conectado directo a la mesa y lo único que hay que hacer es enchufar las cámaras en el estudio. ¿Vamos para el estudio? Hola, vamos para el estudio. Venga. Vamos a verlo. El ordenador. Espera que voy a entrar en el ordenador. Vamos allá. En el sentido... Vamos allá. Ahí está. Vamos allá. Bueno, estos son percheros, pero bueno, ya sabéis, sirven para los cables. Hay muchos, sobran. Aquí también, como veis, percheros empleados para el cableado, siempre para tener disposición de cables de repuesto, repararlos y tal. Si seguimos por aquí, vamos a entrar a lo que es el plato. Este sería el plato. Como veis, todo lo que veis ha sido construido por los alumnos. La parte de arriba son lo que se utiliza para la elevación de antenas. Son torretas, son baratas, son para antenas, pero colocadas así con un soporte al techo, pues la verdad que son ideales para sujetar focos. Los focos que habéis ahí hechos están hechos con latas de aceituna, los del fondo. Y bueno, latas de aceituna y cosas así. Y pintados de negro y bueno, ya está. La chapa se cortó así en cuadrado, la pegamos, yo qué sé, en fin. Fue un trabajo en plan... No es que sea una maravilla, una maravilla, pero por lo menos funciona. Y la imagen también la dan. Bien, esta parte de aquí sería todo el plato. Todo está cubierto de azul, con papel de kraft azul, que es barato y se hace muy bien el croma. ¿Por qué azul? Pues porque azul. El azul se emplea en tele porque es el color que menos información lleva de la mezcla de los tres colores. La mezcla para el blanco es 0,54 de verde, 0,22 de rojo y de azul 0,11. Entonces se emplea el croma en azul porque como tiene menos información de vídeo, es el que mejor funciona. Y normalmente las venas son azules y eso no gusta que salga nadie. En fin. Lo digo porque muchos utilizan el croma verde y la verdad que... El croma verde y cualquier croma se puede utilizar si los medios son realmente de gran calidad. Si estás en una tele que tienes aparatos realmente buenos, porque puedes hacer un croma con cualquier color. Porque los aparatos son tan buenos que te cogen exacto el color y solo lo hacen con ese color. Pero cuando no tenemos unos buenos aparatos y unos medios, una buena iluminación, etcétera, 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 el mejor croma, el azul. Y luego, cuando tengamos pasta y sea una tele de estas psicodélica del espacio, pues hacer el croma con lo que queráis. En fin, eso ya al gusto. Bien, de esta forma siempre conseguimos poner fondos. Como veis la mesa también está de azul. ¿Sabéis? Porque cuando ponemos fondos también ponemos mesas de fondo, la gente se sienta y parece que está en un estudio virtual. ¿No? De que mola y tal. Normalmente, siempre que se hace la nueva distribución de plató, se hace un mapa, un mapa de situación. Entonces el mapa de situación es para las cámaras. Aquí tenemos ya el mapa hecho y lo marcamos con citas. ¿Lo veis? Aquí está marcado, ahí y ahí. Y en esos mapas normalmente es donde se suele poner qué cámara es y qué programa, porque puede haber varios mapas. Entonces a lo mejor hay un programa que emplea otro mapa y se pone cinta azul y otro cinta verde. O hay cuatro disposiciones básicas de funcionamiento para hacer un programa o varios programas, estilos. Pues se hacen dos o tres mapas, no se tocan y ya dices, a ver, ¿qué mapa ha tocado hoy? Pues deportes. ¿Cómo era el deportes? Pum, pum, las colocan las cámaras y... En fin, no sé. Eso ya es una cuestión de ver cómo se hace y llegar a un acuerdo y bueno, en fin. Luego, todas las cámaras... Esto. Esto es la mesa también duplicada de efectos de vídeo, que lo que hacemos con esta mesa es la misma que allí. Reinsertamos señales de alguna cámara para lanzar allí con algún efecto, nada más. Un estrobe, en fin. La verdad que emplear una mesa de estas características para lanzar efectos, pero nos sobra. Curiosamente son cosas del ministerio. Nos mandaron una mesa más y ¿qué vamos a hacer? Emplearla. También tiene un pequeño fallido, pero bueno, la empleamos para eso. Básicamente, este es el monitor de plató. Siempre en el plató tenemos el monitor. Le damos vuelta para que los locutores o la gente que está aquí se pueda ver. Bien. Luego, la situación de foco se hace una vez y ya. Se ponen todos arriba, se trabaja bien la iluminación y ya cuando está todo correcto y está bien, se dejan fijos y lo único que hay que hacer es entender y apagar. Si alguien quiere cambiar la distribución o algo, pues nada, con no encender los focos y ponerlos en el suelo y buscar su arte, pues que lo haga. No pasa nada, pero los focos están arriba. Quien quiera, pull, le da y tiene mínimo 1000 lux o 2000 para que podamos filmar, porque por lo menos tenemos que tener entre 1000 y 2000 lux para poder filmar una cosa adecuada. Algo así. Un momento. Los micros vienen todos, todos se conectan aquí. Aquí tendría que haber lo que se suele decir en esta zona, donde confluyen todos los cables, que no están, tenemos que construir un pass panel, que le llaman. Es simplemente un intercambiador de cables, nada más, para que vaya de un lugar a otro. Sencillamente es eso. Nosotros lo hemos tirado directo, incluso en tabacanal puede ir directo, no hay problema, porque lo llevamos ya por debajo y ya queda fijo, como no se va a tocar. Pues más barato, o sea, cuanto sea más barato, pues mejor, qué sé yo. Y en principio, pues bueno, es muy básico, como veis, para hacer la tele es situar el plato, los cables aquí, dejarlo todo fijo, poner esto en altura, poner todos los cables por detrás, dejarlo todo absolutamente conectado y simplemente con hacer tres interruptores, que son aquellos de allí, la tele está en funcionamiento. Voy a apagar y encender. Ya está, no hay tele. Entramos en tabacanal y queremos hacer un programa, pues uno, dos, tres, por los que sean, no lo sé, está todo puesto en marcha. Gracias. Gracias. Gracias.